Desde hace cinco meses el presunto marero Sergio Umaña se encuentra privado de libertad en nuestro país. Es acusado de varios delitos, entre ellos crimen organizado, transporte internacional de drogas, lavado de dinero, entre otros delitos. Umaña se presentó ante la jueza Indiana Gallardo a ratificar a su defensa. Y habiendo escuchado al doctor Poeda, aceptar nuevamente la designación a esta autoridad judicial no le queda más que darle lugar a las dos peticiones. Por lo tanto, de esa es la intervención de ley, como en derecho corresponde al doctor García Poeda. Sergio Umaña se encontraba radicado en nuestro país. Al ser investigado por la Policía Nacional, se le encontró una fuerte cantidad de dólares impregnados de cocaína. Le encontraron aproximadamente 300 mil dólares enterrado en la finca. Entonces la fiscalía deduce que ese dinero proviene de actividad ilícita y no le encuentran droga. Pero según una prueba que le hacen al vapor trans, a los billetes, encuentran partículas de cocaína. Según su defensa, este sujeto también es buscado en otros países, incluso su natal salvador, para ser investigado por delitos que habría cometido con anterioridad. La juez Gallardo está a la espera que se resuelva la apelación de un incidente presentado por la defensa para remitir la causa a juicio oral y público. Héctor Calero, TV Noticias.